Desde un alto mirador, a más de 700 metros de altura, contemplamos por última vez en nuestra ruta el espectacular paisaje de los arribes del Duero. Como una cicatriz de agua, el río rompe la parda piel de los austeros campos de esta zona de Castilla. Pereña es una pequeña localidad castellana. En la Plaza Mayor se levanta la Iglesia de Santa María. Construida en el siglo XVI, destaca por la originalidad de su espadaña y por la austeridad de sus paredes de color de tierra. Del siglo XVIII data la bucólica ermita de Nuestra Señora del Castillo, sencilla edificación que goza de un privilegiado emplazamiento. De camino hacia Ciudad Rodrigo, el viajero atraviesa hermosos paisajes donde el río Duero y uno de sus afluentes, el Huebra, se convierten en los elementos protagonistas. Cascadas y saltos de agua salpican de espuma las rocas entre las que la corriente se abre paso con un vigor incansable. Son incontables los recogidos rincones de este paraje que invitan al visitante a disfrutar del mejor regalo de la naturaleza. El tiempo parece haberse detenido en Ciudad Rodrigo. Esta villa salmantina atravesó un brillante periodo de esplendor durante los siglos XV y XVI. De esa época dorada ha heredado Ciudad Rodrigo su actual fisonomía que la convierte en una joya artística deseosa de ser descubierta por el viajero. El monumento más importante de Ciudad Rodrigo es, sin duda alguna, su catedral. Iniciada su construcción a finales del siglo XII, desde entonces ha experimentado diversas modificaciones, dando como resultado una bella y equilibrada mezcla entre los estilos románico y gótico. En su interior se atesoran las obras de arte y la decoración más elaborada. Pero posiblemente sea su claustro gótico el rincón más hermoso de esta catedral. Situada en el corazón de la Sierra de Francia, la alberca es el pueblo más famoso de la comarca. Una fama que se debe a la originalidad de su arquitectura. Grandes casas de granito se levantan en este pueblo, dueño también de una hermosa plaza mayor. Un antiguo crucero ocupa el centro de esta plaza de bellos edificios porticados. Interesante es también su iglesia parroquial, construida en el siglo XVIII. No lejos de la alberca se encuentra la cumbre de la Peña de Francia, a más de 1.700 metros de altura. Desde allí el viajero puede disfrutar de una vista espectacular en la que valles y montes se suceden hasta el horizonte. Aquí, en lo alto, se levanta un santuario mariano de origen medieval. Sus muros de piedra desnuda son un buen reflejo de la austeridad arquetípica de Castilla.